Arranca el primer round, al piloto ser medio lo tienen contra las cuerdas su primo Jerónimo y su copinche Oscar Salvador U descubre el golpe bajo, su novia Constanza lo acorrala pero él pelea con el corazón Busca el abrazo de la monita, esta vez ni la campana lo salva Mañana te vamos a dar un gancho al corazón, 8 de la noche